Hola, hola, ¿qué tal amigos de El Salvador Fan Club? Yo soy Brian Doña y hoy tenemos un nuevo video en el canal. En esta ocasión les presentamos Brian Hill, Europa. Así que sin más, ¡comenzamos! Red de Mujeres Empresarias de El Salvador. Somos una red integrada por más de 60 socias fundadoras que trabajamos por el empoderamiento de las mujeres salvadoreñas. ¿Qué tal amigos de El Salvador? No se dio nombres, pero sí que había un interés por cuatro jugadores del Tolima y entre ellos Brian Hill. Hay que poner algo en contexto y es que Brian Hill ya estuvo en Europa cuando estuvo en préstamo en el Genk hace algunos años. De hecho fueron seis meses de préstamo. Él en algunas entrevistas ha dicho que esa experiencia en Europa le abrió un poco el panorama de lo que es el fútbol y cómo es el futbolista y cómo es el fútbol profesional. De hecho él declara que fueron su peor experiencia, por así decirlo, en cuanto al tema de la adaptación, en cuanto al tema del idioma, en cuanto a todo lo nuevo que conlleva moverse de país. Ahora, en aquel momento había pasado de Fass al Genk. O sea, es un salto muy grande, no había nada intermedio. Ahora, según Asensio, el atacante de 22 años es pretendido por algunos equipos en Europa. No se dio más pistas, no se dijo si era primero o segundo orden, si eran equipos top, de qué país, de qué liga. No se dijo absolutamente nada, solo que hay un interés por Brian Hill. El Deportes Tolima publicó unas fotos en sus redes sociales del primer entrenamiento de la pretemporada y en ellas estaba Brian Hill. Recordemos que Brian Hill se perdió la fecha FIFA de junio, la que incluía las eliminatorias en los Juegos contra Puerto Rico y San Vicente y las Granadinas por una lesión. Hay otros tres jugadores más que quieren desde Europa de parte del Deportes Tolima. Las reacciones en el conjunto del Tolima, sobre todo en la hinchada, han sido mixtas. Porque hay algunos que reconocen que Brian Hill no ha sido tan determinante, pero que sí es un jugador valedero para su club. Mientras otros dicen abogar por la venta del jugador salvadoreño, ya que no les termina de convencer. Lo cierto es que Brian Hill en la apertura 2024 aportó cinco goles con el Tolima y estuvo muy cerca de pelear por el título del primer semestre de este año en el fútbol colombiano. Bueno, Brian Hill podría, con esta posible vuelta a Europa, podría abrirle un poco el campo a los futbolistas salvadoreños que no pisan Europa desde Jaime Alas, que lo hizo con el Rosenborg de Noruega. Y esto me lleva a un segundo punto, y es que los futbolistas salvadoreños, sobre todo los más jóvenes, deben tener la meta de emigrar a Europa o por lo menos a Sudamérica. Analicemos un poco la aventura anterior de Brian Hill en Jenk. Ya hablamos un poquito de todo lo que tuvo que pasar. Entonces, debe de haber, en ese momento, era un punto A o a un punto B bastante lejano. Es decir, había un espacio enorme entre el fútbol salvadoreño y el fútbol belga. Entonces, yo creo que hoy, con una segunda oportunidad, con más experiencia, el haber ya jugado en Colombia, que es una liga, por cierto, mejor que la salvadoreña, y quizás esto le hace tomar mejor la experiencia y que se pueda asentar. Ahora, por el lado del fútbol salvadoreño, para que un futbolista salvadoreño esté jugando en Europa, para el contexto de este fútbol tan maltratado, sería súper, súper genial. Y de hecho, eso podría abrir campo para otros futbolistas más jóvenes de poder migrar a Europa. Ahora, no digo Premier League, Serie A, ninguna de las cinco grandes ligas, tal vez una segunda división de estos países, o Europa del Este. No sé, Portugal incluso, pero ir y terminar de formarse en sus últimos años de formación en estos clubes, para que puedan ellos crecer en sus carreras y cotizarse mejor. Y sobre todo, en el largo plazo, ayudar a que el equipo salvadoreño pueda tener mejores resultados y mejores rendimientos. Yo, ojalá, espero de todo corazón, que Brian Hill pueda moverse a Europa. Ahora, yo no sé si al delantero le va a dar como para un primer orden, es decir, una Premier, una Serie A, no creo. Pero sí, un nivel intermedio le puede generar mucho y él desarrollarse en este nivel, para luego sí buscar un salto más grande. Pero, esperemos a que se confirme y a que haya algo oficial, más allá de la filtración de este periodista. Pueden dejarlo en los comentarios, qué les parece esta posibilidad de que vaya Brian Hill a Europa, tiene nivel para Europa el jugador del Deportesto Limas. Y también quiero que dejen en los comentarios, qué tendrían que hacer los futbolistas salvadoreños para salir a Europa. Gracias por ver este video, pueden compartirlo, suscribirse, darle like y además, lo más importante, hacerse miembros por solo 50 centavos al mes. Chau, chau.